Háblame Háblame, aunque no te escuche Háblame, mírame, aunque no me veas Mírame, porque yo te siento Desde el universo hasta el final Vivo eternamente en ti Háblame, no me ignores Háblame, sólo háblame Háblame, no me creas Quedimos uno y nadie más Pudo reemplazarnos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré si ya no estás Somos lo que somos Estamos solos Y nos entendemos a lo lejos Somos lo que somos Estamos todos Desunidos Pero queremos amor Háblame, no me ignores Háblame, sólo háblame Háblame, mírame, estoy muy cerca Sólo siénteme, porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Vivo eternamente en ti Somos lo que somos Estamos solos Y nos entendemos a lo lejos Somos lo que somos Estamos todos desunidos Pero queremos amor Solo 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 queremos amor